Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Los aretes grandes siguen de moda y es por eso que estamos hoy con Dora Zamudio quien nos va a enseñar a hacer unos aretes hermosísimos. Hola Dora, bienvenida a nuestro canal. Carolina, muchas gracias por haberme vuelto a invitar. Hoy venimos con esta hermosa técnica que se llama embroidery. En español quiere decir bordado. Pues podemos bordar con mostacilla, con rocalla, con rondel, con lo que queramos. Se pueden elaborar dijes, pulseras, anillos, lo que queramos. Es una técnica muy bonita. Bueno, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a elaborar estos lindos aretes en un tejido. Es muy parecido cuando hemos trabajado el soutache, pero aquí vamos a bordar con mostacilla del ICA número 15, la número 8 y la número 10. Entonces, rondelas, acrílicos, strass y nylon. Entonces, para empezar, cogemos nuestro paño Lensi, cogemos nuestro aplique, lo pegamos. Siempre que vamos a elaborar un arete, un dije, lo que vayamos a bordar, lo primero que hacemos es pegar nuestro herraje o nuestro aplique. Luego cogemos la aguja con el nylon y empezamos a bordar. Eso es como haciendo costurita. Entonces, empezamos con la rocalla número 8 roja. Hemos sacado por las tres mostacillitas, vuelvo y enebro tres, perdón, seis. y hago el mismo proceso. La llevo hasta abajo, lo acomodo bien al bordito del aplique y paso la aguja hacia abajo y luego me devuelvo hacia arriba por la mitad de las tres. y saco por las tres últimas la aguja y así sucesivamente hasta que hago todo el borde de nuestro aplique, de la medalla, de la piedra, lo hacemos con lo que queramos. Bueno, entonces aquí ya hemos pegado dos de los apliques y vamos a hacer el último. Entonces son seis mostacillas rojas, lo pego bien al bordito de la aguja para que me quede bien pegadita la mostacilla al aplique. Luego me devuelvo como si fuera la mitad por la parte de abajo y me devuelvo por tres. Vuelvo y enebro las mismas seis. Y así hasta que hago todo el bordecito, como haciéndole un marquito al aplique. Aquí lo maluco es que el nylon a veces se enreda un poquito. Bueno, entonces como ya llegamos a la última y aquí tenemos un espaciecito, entonces coloco una mostacilla y bien pegada a la mostacilla como del frente. Luego vuelvo y subo y le doy una vueltica por todas las mostacillas como trabajando en círculo para que ellas queden bien junticas y que se vea bonito las mostacillas que de pronto han quedado separaditas. aquí ya llego y yo no coloco las mostacillas doradas ahí sino que yo llego y bajo y vuelvo y subo bien, bien pegadita a la mostacilla y inicio con las doradas y hago el mismo sistema pegadita. Esto lo hacen con el tamaño de mostacilla de piedras que quieran. El proceso siempre va a ser el mismo. Entonces ahí va quedando nuestros bordes. Ustedes verán si le quieren hacer dos, tres bordes, cada borde de diferente color o quieren hacerlo del mismo tono no importa. Un ejemplo es este. Aquí el borde se hizo lo mismo y se hizo del mismo color. Todos estos se hacen de la misma manera. Mire que no importa el tamaño no importa en qué material lo hagamos el proceso siempre va a ser el mismo. Si ustedes quieren hacer un corazón quieren hacer una gota quieren hacer una flor ustedes en una cartulina hacen el dibujo y el dibujo lo plasman en la tela. Luego de que ya lo tienen en la tela entonces empiezan a bordar de esta misma manera. Esto se enreda más bueno. Entonces ahí va quedando el bordecito. Ahí calculamos más o menos qué tantas mostacillas nos puede quedar allí. Aquí quedó ese áptico. Le quitamos una porque el espacio no nos da para todas las que tengo acá. Entonces quito una y bien pegadita la otra punta y aquí es donde ya hago el terminado por todas ellas para que queden bien junticas y no se vea ni dónde empieza ni dónde termina. Es por eso hago todo el bordito. Entonces después de que hemos hecho este bordito bajo nuevamente y vuelvo y subo. Siempre que termino hago lo mismo bajo y vuelvo y inicio. Y entonces ahora vamos a colocar estas. Entonces esa es con la mostacilla número 8. Entonces es una número 8 una rocalla 15 y subo la mostacilla y me meto solamente en la mostacilla número 8. Igual aquí empiezo como a rellenar los espacios. Así relleno todo el espacio que queramos. si esto no lo quieren hacer con mostacilla y lo quieren hacer con cristal rondel entonces lo pueden hacer con número 4 o número 3 y el proceso es el mismo. La rocalla número 15 es la que nos cubre como el espaciecito de la mostacilla 8 ese es el detalle entonces mire que iba quedando entonces uno empieza a rellenar toda esta parte cuando tengamos rellenada toda esta parte empezamos a hacer el siguiente paso. ya hemos terminado de rellenar todos estos espaciecitos entonces a lo que ya hemos hecho esto vamos a empezar a pegar el strass le aplicamos un toquecito de silicona y un toque lutas Gracias por ver el video. 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 usamos las dos telas entonces el borde lo hacemos con mostacilla número 8 con rocalla número 15 entonces una mostacilla una rocalla una mostacilla entonces ahí serían 3 para iniciar entonces como bien pegado a la piedra o al tejido esto es muy importante y luego me devuelvo y me subo por la última mostacilla número 8 este es el primer paso entonces en esta segunda parte ya es solamente una mostacilla dorada y una número 8 y bien pegado al tejido y me subo a la última mostacilla entonces todo el bordito va a ser de la misma manera bueno entonces ya estamos terminando nuestro borde entonces este pedacito de acá solamente lo termino con una mostacilla que sería la número 15 me meto a la roja que habíamos hecho inicialmente y yo uso la telita y luego me devuelvo por la misma y aquí ya empiezo a rematar entonces para rematar hago acá me meto, me meto para salir a este otro borde y hacer lo mismo que hicimos en la parte de afuera lo vamos a hacer aquí adentro bueno entonces ya hemos rellenado todos los espacios como ustedes ven acá ya rellenamos todos los negritos que quedaron por ahí y entonces ya lo último es ya el bordecito para rematar entonces ya les enseño el remate para seguir luego con el topo el topo lo vamos a hacer muy hacia la ligerita porque nosotros ya en un vídeo anterior habíamos hecho el topito entonces el topo de este ya lo hemos explicado en otros tutoriales mire que se trabaja de la misma manera que el borde de afuera entonces para cualquier diseño que quieran elaborar un corazón, una flor, un círculo, un triángulo de aquí pueden elaborar muchas formas ustedes sacan el diseño en una cartulina luego de que tienen su diseño lo dibujan en la tela como calcado y luego empiezan a hacer las formas bordando con las mostacillas y así podemos hacer dijes, pulseras, anillos, aretes lo que queramos hacer en esta nueva técnica aquí como ya les había dicho cerramos con una sola una mostacilla dorada me meto en la última mostacillita roja aquí ya quedó nuestro terminado entonces me meto por acá en la misma roja y para rematar digamos que me paso por acá y empiezo como a jugar laberinto entonces yo me puedo meter por varias mostacillitas picando la tela y saliendo por la rocalla pico la tela y salgo por la rocalla y así vamos rematando entonces digamos que aquí ya terminé cortamos y aquí nos quedó nuestro diseño entonces el topo es este lo pueden trabajar con la misma mostacilla número 8 o se puede trabajar en rondel o en otra en estos apliques que los manejamos aquí en la tienda muy bonitos también o sea que tenemos varias opciones para terminar nuestro topo bueno vamos a hacer un recorderis del topo que en un video anterior en un tutorial anterior lo habíamos hecho entonces vamos a hacer un pequeño recorderis entonces una canastilla entonces en la perforación del centro coloco nuestro nylon y hago un nudito empezamos siempre en la perforación del centro o de la mitad entonces ya lo tenemos aquí anudado entonces inicio una mostacilla 8 una rocalla dorada 15 lo llevo hasta abajo y corro la dorada y me meto solamente en la roja y paso la perforación esto es igual como hicimos el arete esta es la misma técnica que manejamos en el arete lo manejamos acá en la canastillita y aquí es más fácil porque simplemente estoy rellenando las perforaciones a lo que relleno toda la perforación vemos que toda la perforación todas van rellenaditas y así sucesivamente por toda la rejilla bueno entonces para pegar nuestro topo al arete lo vamos a hacer con el mismo nylon si quieren hacerlo con argollita o con alambre también se puede hacer entonces vamos a colocarle un rondel una mostacilla un rondel buscamos el centro que es este me paso por la mostacilla roja y me voy a devolver por todos los rondeles y la mostacilla hasta la parte de arriba entonces aquí me meto a la perforación y si quiero para rematar mejor vuelvo y me paso por todas los rondeles entonces nos queda así y para rematar nuestro hilo volvemos y hacemos lo mismo nos metemos por acá como por dentro de la telita y la mostacilla y me meto por todos los como jugando laberinto y aquí puedo hacer un rematecito de costura nudito y terminamos bueno entonces vamos a colocarle el pin en la parte de atrás del topo lo pegamos con muy buena silicona buscamos el centrico y le aplicamos silicona a todo el topito o a toda la canastillita y le vamos a colocar la misma telita con que forramos el entonces buscamos el centro y acá nos queda entonces ya nos quedó nuestro arete terminado bueno Dora muchas gracias por estar con nosotros cuéntanos por favor cuáles son tus redes sociales y dónde te pueden encontrar mi red social es sari de zinc en instagram whatsapp 312 658-0730 y nos vemos acá en el sur en las tiendas editando clases todos los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde todos los proyectos que estamos haciendo en youtube en video los podemos hacer acá en las tiendas bueno muchas gracias a todos por estar con nosotros y recuerden que todos nuestros productos los pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarol.net o nuestros puntos de internet chao chao chao